y bueno amigos después de la mañana que tuvimos con algo de lluvia pues ya estamos aquí en el trabajo vamos a prepararnos para editar el video de hoy y este video lo vamos a ayudar por asumirlo espero que mañana esté arriba en youtube no olviden suscribirse apoyen por poner el canal vendrán cosas muy buenas me estoy poniendo de acuerdo con algunos grupos para ver si podemos por allá hacer algunas dinámicas igual este por ahí ir para algunas centrales en algunos eventos así que espero que sea desagrado todo esto y pues si me gusta la música regional mexicana y todo lo demás que lleva este elemento pues sigue y pues espero que les guste aquí los dejo con unos videoclips muy cortos y con algunos amigos para que lo sigan en sus redes sociales así que acompáñenme y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! mi compa Lalo Ramírez, así que acompáñenme. Por aquí les dejo algo de mi compa Eduardo Plata para que lo chequen, trae muchas cosas buenas, así que vamos viéndolo. Música Bueno amigos, esta es la música que pongo cuando estoy aquí en mi trabajo y espero les haya gustado estos videos. Y sin más ni menos, también por aquí ya viene, ya tengo por aquí el proyecto para hacer el tag de la banda, pero de hombres y el tag de la banda de mujeres y pues también el tag de los corridos, así que hay muy poco de esto en YouTube, espero que funcione muy bien esto y espero su apoyo, así que acompáñenme todavía un rato más. Y bueno que tal amigos, el día de hoy nos llegó este paquete desde Cozala, Sinaloa, nos lo mandó nuestro amigo el amable de Sinaloa, así que vamos a ver que trae. Por aquí tenemos los discos que nos mandaron, nuestra compa el amable de herencia de Cozala, con Tololache en vivo, y el de sangre de Cozala igual de herencia de Cozala, y su disco de mi compa el amable de Sinaloa, próximamente a salir. Así que vamos a acomodarlos, y tomas épicas en 3, 2, 1, ¡vámonos! Bueno amigos, este es el final del video, espero les haya gustado, dejen sus comentarios, ya estamos por aquí laburando otro día más, y también por ahí sigan a los viejones, por ahí les dejo sus videos, también les dejo sus redes sociales para que lo sigan, y nos vemos hasta la próxima.